La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal que supuestamente traficaba con hachís y marihuana introduciendo la sustancia a través de helicópteros. Y además blanqueaba el capital obtenido de manera ilícita. 11 personas han sido detenidas. 11 personas detenidas y más de 2,4 toneladas de hachís y 112 kilogramos de marihuana incautadas. Es el saldo de la Operación Policial de la Guardia Civil junto con la OFAST, la Oficina de Estupefacientes Francesa y la Europol, que ha permitido desmantelar una organización criminal que supuestamente traficaba con estas sustancias. La investigación se inició en 2020 cuando la Guardia Civil y la OFAST detectaron la actividad de una organización francesa en el sur de España. Varios miembros del grupo utilizaban numerosos vehículos haciendo movimientos sospechosos y se descubrió la entrada ilícita sin plan de vuelo de un helicóptero en las costas andaluzas que procedía de Marruecos y transportaba envoltorios de fardos de hachís. La mercancía se transportaba posteriormente hasta Francia, mediante su ocultación entre la carga legal de camiones de gran tonelaje o utilizando vehículos con placas de matrícula falsa. Tras varios registros en Cádiz, Málaga, Almería y Castellón, la Guardia Civil ha intervenido tres helicópteros, cuatro armas de fuego, munición, chalecos antibalas y numerosos dispositivos electrónicos que utilizaban para evitar la acción policial.